Una importante notificación de extradición hacia el Distrito Sur de la Florida contra dos terroristas que en este momento están siendo procesados en Colombia han sido pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades judiciales de ese país. Se trata de Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias El Capi, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro. Quienes el pasado junio del 2021 fueron los responsables materiales de colocar el carro bomba en la Brigada 30 en Cúcuta, donde resultaron heridos 44 personas, pero dentro de ellos también lesionados militares y funcionarios de los Estados Unidos. Están imputados por cinco delitos. Por concierto para usar armas de destrucción masiva contra ciudadanos de los Estados Unidos. Concierto para asesinar miembros de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Proporcional, proporcional, discúlpeme, apoyo material a grupos terroristas que están reconocidos a nivel mundial. Uso de armas de destrucción masivas e intento de asesinato a militares de los Estados Unidos. Este es un trabajo que se venía haciendo en colaboración estrecha con la Fiscalía General de Colombia, con el FBI de los Estados Unidos, es una gran noticia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial.